CACHEORO CACHEORO A ver, a ver Vete izquierda Mierda A ver, te lo quiero A ver, te lo quiero Toma, toma, toma Toma, toma Toma, cancha CACHEORO CACHEORO Vete izquierda, la mierda A ver, te lo maté creo A ver Que, es que hay bien creo Que, que, si clothes Swe demol себе ועar Tuve Ahi, esta mi nerveira,� saliendo La rinde Anda Gracias por ver el video.